Labios 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 Peseo platónico Sonico Sonico Un sueño daltónico Histórico Un pasaje erótico Yo estoy aquí Estoy sin ti Solo y sin ti Solo y sin ti I'm so dead Yo estoy aquí Yo estoy aquí Estoy sin ti Solo y sin ti Solo y sin ti I'm so dead Deseos 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 Aridos Pútridos Deseos Pútridos Pánico Lo siento Pánico Expresar Lo que quiero expresar Deseos Yo estoy aquí Estoy sin ti Solo y sin ti I'm so dead Deseos Yo estoy aquí Estoy sin ti Estoy sin ti Solo y sin ti I'm so dead I'm so dead Pero no Estoy sin ti Deseos Un 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 Pun ¡Suscríbete al canal!